El viernes, el sábado y el domingo se disputará la Vuelta Infantil y Prejuvenil a Costa Rica con la participación de ocho pedalistas generaleños. En Infantil, Dylan Quirós. En Prejuvenil Femenino, Daniela Madriz. Y en Prejuvenil Masculino, Mario Navarro, Yermi Ureña, Brandon Leiva, Bayron Vargas, John Ureña y Armando Sainz. La categoría infantil va de 13 a 14 años y categoría prejuvenil de 15 a los 16 años.